Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papá Mira como me gusta el bacalao con papá Mira tu bacalao con papá Mira tu bacalao con papá Otro igual Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira tu bacalao con papas Mira como me gusta, como me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papás Mira como me gusta, como me gusta el bacalao, mira, tu bacalao con papás Mira como me gusta, mira, tu bacalao, mira, tu bacalao con papás